El nuevo ataque a bala, donde fue asesinado Jonathan Fernando Barreto Lor, conocido como El Gato, ocurrió en la parroquia Tarki, entre la calle 110 y avenida 109, en Manta. Según los habitantes, en el lugar se escucharon más de 15 detonaciones. Al darse cuenta, él realiza una huida del sector y el victimario procede a perseguirlo. En una distancia de unos 20 metros aproximadamente, se procede a realizar 19 detonaciones, por lo tanto se ha encontrado en la escena del delito 13 casquillos y 6 balas. En este violento ataque también resultó con heridas un menor de edad, justo en el momento en que los disparos iban dirigidos a Barreto y se encontraba instalando un equipo de sonido a un vehículo. Una víctima colateral, un niño de 12 años, que resultó con una herida a la altura del muslo de la pierna izquierda, el mismo que fue trasladado a un centro de salud y fue atendido por los galenos del lugar, indicando que se encontraba con una herida de entrada y salida y estaría estable. Hasta la escena llegaron agentes de criminalística y personal de la DINASED quienes empezaron las investigaciones sobre este crimen, en el que se identifica a dos sujetos en una motocicleta que acabaron con la vida de alias El Gato. La policía realizó operativos en lugares estratégicos para tratar de capturar a los sospechosos, pero no se obtuvo resultado. El cadáver de Barreto fue llevado en el vehículo de medicina legal hasta el centro de ciencias forense en Manta, informó Marcelo Ruiz.